Mejor vamos a platicar, ok, ya nos vamos Vamos a platicar, las cosas de los dos, no vienes a seguir Negro, vaya nuestra verdad Si habíamos de seguir, no serás incondecido Si tienes que partir, a ti te conto adiós Negro, aquel día en que tú te marchaste Estoy creando, negro Espera ver que otras dos motivos, que te hicieron dejarme Vamos a platicar, las cosas de los dos, no vienes a seguir Sabemos de seguir, amor, lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Se llama tu gratitud, nos pasamos a respirar Vámonos, compadre, hasta la próxima Mi paparito negro, Salas Bronco Probablemente nos vamos a media años del daño que tiene a South Carolina Ya solté Mi paparito negro, lo lejos de la vela Y no aguanté, por Dios recedé, tu sentimiento Por favor, recétame también Si me contaste, no Te felicito, está muy bien Mas por favor, díjate antes que vas presumiendo Servicio No me quieras ver Servicio, servicio Vegano unido Te pareciera Así mirar que para siempre me perdí No ves que aún mi corazón sigue perdido De las llaves que te olvidó de mi corazón Solo dame un tiempo Que yo no creo que no era un sexto que siento Hiciste todo lo que pudo castigar Pero ahora, vas a llenarme y a ver ¿Es el grito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!